No hay nada, no hay nada, no hay nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se me van a dormir hasta las uñas, pero no importa. Después lo despertamos. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! 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 Es inconfundible. Fíjate hombre, fíjate. Dale, dale así. Ya lo tengo superado en eso. Hasta se oye la voz y todo. Cuidado, cuidado. Joder, que tenga cuidado él. Si, pero hoy es el día de los juegos. Hoy todo se permite. Oh, la ráfaga. Que preciosidad. Hay otro sitio también que también tiran los juegos. Estos son muy bonitos. Pero no va a poder ganar. Bueno, yo he de decir que esta grabación va a salir más movida que la madre que la parió. No. 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 No.